No te dije o no? Si Cuatro cajas aquí que hacen la corta Oh, chico mal Ah, te lo viste el carro culiao Estas disparando del armamento Parece Sancho culiao De la torre Por aqui Me disparan, va una táctica No hay que ver nada esturditora No hay que ver nada Una majesta aqui weon Si, esta coño conmigo Abajo Pasadito del armamento Ah, marcamos Estas perdiendo terreno Adelante Son dos Se dieron Estan pimpeando para la torre Y vienen 3 weones de la torre tirandose Asi que si pude Jota la wea Me mato un 1 de atras La tal que esta pimpeando para la torre Me mato un 1 Ya si No hay que caer en vivo Porque se tiramos los 1 de la torre Me mató un 2 de atras Un momento Que se tiramos los 2 de atras No hay que caer en vivo En la torre tirampeando para la torre tirampeando para la torre tirampeando para la torre tirampeando para la torre tirampea y para el tulipo que toda la torre tirampea. Por aquí Tienes unos refuerzos en camino Ni una, güey Mosquito hostil en línea Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros ¿Dónde veis, güey? ¡Güey! ¡Güey! Objetivos en el arte Atrás de una caja, ahí hay uno Ahí, entra igual Atrás de un camisito que está abajo Hay un wall dentro de rojo El anime culiao, no sé cómo es que se llama Skin Hellboy, toma Ah, qué mierda Enemigo entrando en el área UAB de respuesta enemigo arriba Ahí está UAB de respuesta enemigo lanzado Dale El resurgimiento terminará Que valga la pena Hay un tío Mosquito hostil desplegado El gas se está aproximando De batería Guardián fuera Pasaron vuelos por aquí Andando a la zona segura Tu compañero Guerra desplega Bien hecho Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Solicito apoyo aéreo Objetivo mercado Contacto enemigo Actilo Con respecto Un pico Viva Impacto enemigo Inminencia Impacto enemigo Impacto enemigo ¿Por donde subieron aquí? Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Aquí anda uno. Ahí estamos. Está recargando. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. ¡Mosquito activo! Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Un arma personalizada allí. ¡Pero güedón! ¿Dónde está el Sonic de mierda güedón? Hay 24 enemigos acompatados por todos. ¡Estoy dando fuego! ¡Vamos, coleón! ¡Sí, le di! ¡Estuvo cero! ¿Estás ahí? ¡Ahí viene el gas! ¡Ah, bueno! ¿Hay bengalas? ¡Lo mejor es ir a la zona segura! ¡Hay muchos terrenos que recorrer! ¡No hay bengalas en esta güedón! En... ¡Rat! ¿Qué pasa si hay bengalas? Acá hay una tienda móvil. ¡No hay bengalas en esta güedón! ¡No hay bengalas en esta güedón! ¡Esto es el mortero! ¡No se ve cual dispar hotspots! ¡Socamos! ¡Ajá! 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 ¡No se nace la buena! ¡A cualquiera, toma! ¿A vos que tenéis más plata vos, no? ¡No se ríe! ¡No tenéis plata para arriba, ¿a dónde se cae ahí? ¡Ajá! Guardián, en línea Estamos entre los 10 primeros Hay que seguir aquí Hay que caer cuando el gas se mueva del edificio con altura Hay movimiento Avancemos hasta la zona segura Voy a caer cuando el gas se mueva Por aquí Objetivo detectado Cinco pelotones siguen activos en la zona El movimiento objetivo justo aquí En el nuevo mercado La caí con caer acá No me dispare Afuera Hay un arbolito Batería de guardián agotada Esta es nuestra mejora de campo ¿Quieres decirlo? No, 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 no Movimiento enemigo Buena No te preocupes, lo lograrás No tengo ni una flaca No, no, no No, no, no No tengo ni una flaca aquí Vienen por atrás Fue para tu lado ¡Venga! ¡Venga! Unas pocas revividas, sí No saquen la hueá para guardar el vidrio Vaya, vaya, vaya Regresan como héroes Nos llenan de orgullo Repasemos Oye, oye Nadie te puede matar, carajo Cuerpo a cuerpo y personal Me gusta Te robaron el protagonismo, ¿eh? Cash No hay paz para los malvados ¡De vuelta al trabajo!